El descenso de las temperaturas en el territorio nacional traerá consigo sus enfermedades broncorrespiratorias. Por ello, las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red recomienda a la población guatemalteca abrigarse, especialmente a los infantes y a las personas de la tercera edad. Según los pronósticos del INSIBUME, las heladas serán más intensas este día. Según David de León, vocero de la Conred, durante la tarde se esperan temperaturas mínimas de 8 grados en Quetzaltenango, 9 en Cobán, Alta Verapaz y 11 en la capital y San Marcos. Este frente frío vamos a tener aún en los efectos en el territorio guatemalteco, quiere decir que la población tiene que abrigarse, se esperarían por lo menos temperaturas mínimas que estarían para mañana, martes, alrededor de los 10 grados centígrados, siempre a eso de las 5 o 6 de la mañana. Entonces tenemos que considerar la preparación, el protegernos y cuidar más a los niños y a los adultos mayores. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que por las mismas condiciones de frío es necesario cuidarnos, proteger bien a los niños, adultos mayores, tomar en cuenta que con los frentes fríos también ingresa o se incrementa la velocidad del viento, entonces asegurar bien nuestros techos de lámina, tomar en cuenta que algunos árboles puedan colapsar, algunas vallas publicitarias y también creemos básico y necesario que si padecen de alguna enfermedad, pero con respiratoria acudan a los cuerpos, en este caso a los centros de salud o a un hospital para recibir la atención médica. De León sugirió estar prevenidos debido a que los vientos pueden provocar el colapso de vallas publicitarias y árboles. Hasta el momento la entidad tiene habilitado 16 albergues en el país para atender a la población guatemalteca, entre ellos en el departamento de Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, Sololá, Totonicapán, Alta Verapaz, Quiché y Zacatepeques.